Estamos nosotros solicitando al gobierno estatal, así como otras obras y servicios como puentes, techumbres, diferentes edificaciones que pedimos para las comunidades, pero pues hasta ahorita no hemos visto respuesta por parte de ellos. Incluso aquí en Ahome, como en Culiacán y en Guasave, estamos pidiendo la adquisición de terrenos para que las familias que no tienen donde edificar su patrimonio puedan ellos tener un lugar digno y a un bajo costo, porque no son terrenos que nosotros pedimos regalados, porque los que van a comprar, los compran o los adquieren a un nivel, pues a sus posibilidades más bien, y hasta ahorita no hemos encontrado nosotros una respuesta para ello. Bien Julio, ¿cuántas familias más o menos son las que están representando ustedes en la zona norte? En la zona norte pasaríamos de las 1.200 familias. ¿En el caso de los mochis, está pendiente? ¿Hablabas de colonia? Sí, están pendientes, por ejemplo, regularizaciones como la colonia San Francisco, estaban pendientes también los locales para los comerciantes de aquí de los mochis, así como la vivienda popular. Estaremos ahorita ya con la campaña de difusión del volante en cada crucero, para extender un poco más la propaganda. ¿Se está replicando también en diferentes puntos del Estado? Así es, se tiene que estar en Guasave y en Culiacán, principalmente en la cabecera, por ejemplo, en la avenida Obregón, frente a Catedral, estaban también frente al Palacio de Gobierno y otros puntos en donde podemos nosotros hacer más grande la difusión. ¿En Guasave, en qué parte están? En la caseta, ahí es donde deberían empezar los compañeros. Es un punto programado. Gracias.